¿Quieres acceder a los recursos electrónicos de la biblioteca desde casa? En este videotutorial te enseñamos a instalar la VPN. Instalación de la VPN para conectar a los recursos electrónicos de la biblioteca de la Universidad de Alcalá. La información para la instalación de la VPN la encontraremos en la página web de la biblioteca, Acceso a los recursos fuera del campus VPN. En esta página nos informa que la VPN es un software instalado en nuestro ordenador que permite el acceso a los recursos de información electrónicos de la biblioteca, es decir, revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos. Desde el enlace manual podrá acceder a toda la información sobre la descarga del cliente, como a los manuales para su instalación y configuración. En este tutorial mostraremos la instalación y configuración del cliente VPN para Windows. La primera vez es necesario descargar e instalar FortiClient adecuado para su sistema operativo y configurar los datos de conexión. Una vez descargado, ejecute el fichero haciendo doble clic sobre él. Se abrirá una ventana y marcamos la casilla para aceptar la licencia y pulsamos Siguiente. Dejamos la carpeta de destino por defecto. Comenzamos el proceso de instalación. Una vez finalizada, la aplicación FortiClient VPN aceptamos los términos. Hacemos clic sobre Configurar VPN. En la siguiente pantalla configuramos los datos solicitados. Ponemos el nombre de usuario y contraseña y pulsamos Conectar. Nos indica que la conexión se ha realizado correctamente. Desde aquí podemos desconectar la conexión cuando sea necesario. Para cualquier duda, aclaración o solicitud de información, contacte con la biblioteca.